Esta clase parte de una inquietud, que es todo eso que siempre quisimos saber sobre la escuela y que no nos animamos a preguntarle a Paulo Freire. Comencemos ahí por situarnos frente a uno de los asuntos que van a ser tema de la conversación del día de hoy, que es precisamente la figura y el legado de Paulo Freire. Antes de avanzar con esta pequeña introducción, las y los invito a que vayan formulando las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan, para que se las podamos compartir al profesor Walter Cohen y a partir de eso iniciemos también una clase que va a tener un formato de diálogo. Entonces, en la medida en la que quieran ir compartiéndonos preguntas, inquietudes, desde ya que las vamos leyendo, organizando y se las vamos compartiendo a Walter. Les decía entonces que la primera cuestión es situarnos frente a la figura y al legado de Paulo Freire. Una figura y un legado que nos convoca, que nos interpela, que genera una gran adhesión de parte de nosotros, de nosotras. Quizás porque Paulo Freire fue quien mejor que nadie propuso enfocar los problemas educativos habitándolos. de reflexionar, de pensar y de producir una teoría que surge desde el corazón de las propias prácticas, del diálogo y de otros modos de plantear el desarrollo de lo educativo, en lo que puede pensarse o puede verse como una ruptura con las tradiciones pedagógicas modernas. Este Freire que nos convoca tanto tiene una, bueno, todos saben y todas saben, una gran cantidad de libros, nos ha dejado una gran cantidad de libros, y entre ellos hay uno muy bello, muy lindo, lo pueden ver ahora aquí, que se llama Esa escuela llamada vida, es un libro dialogado con Freire y Beto, y en Esa escuela llamada vida, en donde, como les decía, Freire y Beto dialogan sobre la cárcel, sobre la experiencia de la cárcel y del exilio que ambos sufrieron, pero también sobre Marx, sobre Dios, sobre la liberación. Freire comparte en un momento de ese diálogo esta cita, la tienen ahí pero se las quiero leer. Dice, en mi primer libro, La educación como práctica de la libertad, dice, no hay un solo párrafo donde yo me refiera a la politización de la educación, ni uno solo, dice, recién en el exilio en Europa, yo digo, no, no hay un aspecto político, la educación es política, y un poquito más adelante concluye, fue la misma práctica, al revelar su naturaleza política, perdón, la que nos reeducó. Esta idea me pareció inquietante, la idea de que Freire no parte del supuesto, de que la educación es política, llega a concluir que la educación es política a partir de la práctica. Una pregunta inquietante que podría iniciar esta conversación, y que por suerte no tengo que contestar yo, no sabría cómo hacerlo, pero tenemos, como digo, también la suerte de que nos acompañe hoy para hacerlo y para dialogar, y seguramente, quizás no devolvernos una respuesta, sino otra pregunta, Walter Cohen. Decir que Walter es profesor de filosofía de la educación a la Universidad del Estado de Río de Janeiro, sería correcto, pero insuficiente. Que también escribió, bueno, una serie de libros extraordinarios, pero uno particularmente editado por Claxo recientemente, en donde nos invita a viajar por la obra de Freire, también es correcto, pero no alcanza. Nosotros, los que los conocemos, los que conocemos a Walter, los que los hemos leído, seguramente muchos de los que están aquí presentes habrán tenido la oportunidad de conocerlo, de leer su obra, y por lo tanto saben que compartirán con nosotros esta idea. Walter es un pensador, en el sentido más profundo de la palabra, que está dedicado, desde hace mucho tiempo, a la tarea de invitar a otros y a otras a pensar, en el sentido más generoso, que es el de abrir espacios, de hacer posible que otros y otras lean, pero también a que esa lectura principie una conversación. Cuando alguien estimula, invita a leer, y esa lectura lleva a una conversación, hay un ciclo que empieza a girar, una rueda que empieza a moverse, y eso es muy potente. Por eso con Walter, cuando pensamos esta clase, dijimos, no una clase tradicional, que sería también, por otro lado, traicionar cierto legado freireano, sino una clase que nos permita conversar. En ese sentido, entonces, pasarle ahora un rato el micrófono a Walter y empezar por preguntarle a él cómo y cuándo te conectaste con Paulo Freire. Bueno, hola, buenas tardes, Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación a estar presente, gracias a vos, a Claxo, gracias a todas las personas que están participando, que nos están escuchando, que están en esta sala un poco misteriosa, que nos vemos y no nos vemos. Recién me reía cuando vos dijiste que no sabías responder la pregunta y dijiste, menos mal que no la tengo que responder. Yo te iba a decir, bueno, lo bueno es que somos dos que no sabemos responder. Y también que yo creo que ese es un legado de Freire importante, que es su pedagogía de la pregunta, que a veces con las preguntas las mejores cosas que podemos hacer no es responderlas, sino más bien alimentar el camino del pensamiento que proponen. Porque al fin eso es una pregunta y así tomo lo que me estás diciendo como una invitación a pensar. Y entonces ojalá que esta clase que estamos compartiendo ahora y lo que ella permita generar sea eso, sea un camino de pensamiento, de diálogo para nosotros, para todos los que están presentes, de modo que por favor siéntanse invitados todas, todos a comentar, a preguntar sobre todo, porque de alguna forma creo que esa es también la fuerza de una actividad o la fuerza de un encuentro, no tanto en las preguntas que generamos, sino en las preguntas que esa misma clase nos ayuda a repreguntar y al escuchar otras preguntas como que nuestras preguntas se vuelven otras y las preguntas otras se vuelven nuestras. Entonces ojalá hagamos como es un cultivo de preguntas juntos. Pero también algo te tengo que decir de la pregunta, porque para cultivarla, para alimentarla, bueno, yo creo que esto que dice Freire de la educación, que la educación es política, yo creo que mucha gente lo ha dicho, pero lo ha dicho como más tenuamente o más suavemente, o ha destacado la dimensión política de la educación, o el aspecto político, y Freire es mucho más categórico. Freire dice explícitamente que para él no es que la educación tiene un aspecto político, sino que la educación es política. Y también podemos decir que la política es educativa, o es educación. O sea que, digamos, no se puede hacer educación sin hacer política, y no se puede hacer política sin hacer educación. Y ese tal vez es el problema de nuestros días, al menos en Brasil, la mala educación que se deriva de la mala política. Pero Freire, claro, se preocupó mucho más por la política que significa la educación, porque Freire era alguien que apostaba, que confiaba, que creía en la educación y que pensaba que las transformaciones políticas, si no estaban totalmente derivadas o asociadas a la educación, no podían prescindir de ella. Que algo había que hacer en educación para cualquier aspiración política. Entonces, yo creo que en ese sentido también Freire es bastante inspirador para pensar el presente y los desafíos de la escuela hoy. Muy bueno. Pensaba en cómo el diálogo con Freire tiene permanentemente, como un ida y vuelta entre la historia reciente de nuestro continente y estos tiempos. Cómo hay un Freire que vuelve permanentemente a nosotros con algunas claves que no dejan de ser contemporáneas o que tienen cierta, como decís vos, cierta marca de contemporaneidad, a pesar de haber sido formuladas hace ya unas cuantas décadas atrás. Y quería, como en esta segunda pregunta, situarlo a Freire. La teoría freireana, un momento, de la teoría freireana, surge en un contexto en donde arreciaban las críticas contra la escuela. Recordemos que entre las décadas del 60 y 70 latinoamericanas desembarcan en las academias los discursos de la teoría de la reproducción que condenan a la escuela señalándole que el único fin, el único propósito que tienen es el de reproducir el estatus quo del orden social dominante y que no hay ningún atisbo de posibilidad de transformación social a través de la escolarización. desde Cuernavaca, Iván Illich, un amigo de Freire también, llama a desescolarizar la sociedad y a desescolarizar las escuelas de América Latina, las sociedades, perdón, de América Latina porque dice precisamente que la escuela le hace el juego al capitalismo. Es en ese contexto de muy duras críticas a la escuela en un momento donde el sistema educativo latinoamericano por cierto estaba en niveles de un alto grado de consolidación en donde también surge la teoría de Freire y Freire se posiciona diferente en relación a cómo ve la escuela. Freire no creo que comulgue tanto ni con el reproductivismo ni tanto con la idea de desescolarizar. ¿Qué posición asume Freire en relación a esa escuela histórica situada quizás en Brasil concretamente que es de ahí de donde él parte aunque después sigue experiencia en Bolivia en Chile etc. Claro esa pregunta como la formulás me da pie a un comentario que es que esto es una de las cosas que vos viste que yo antes traté siempre antes de decirte algo sobre la pregunta comentar algo como que es anterior a la pregunta y en este caso una cosa bien interesante de tu pregunta y que me parece importante destacar es como vos me decís ¿qué pensaría ese comienzo? ¿qué pensaría Freire o qué diría Freire? y eso también es interesante porque Freire es un pensador extremamente interesante y al mismo tiempo es un pensador que ha sufrido mucho de las lecturas que han hecho de Freire Freire insistió mucho en que quien quería ser freireano quien quería seguirlo debería no seguirlo porque para ser freireano no había que reproducirlo o interpretarlo o entenderlo sino recrearlo o reinventarlo y esto es una cosa que tal vez no se ha hecho tanto cuanto Freire hubiera deseado y yo trato de ser bastante fiel en ese sentido y te juro que me me cuesta un poco responder una pregunta que dice ¿qué diría Freire? porque en algún sentido claro que entiendo el sentido de tu pregunta y más bien hago esto como un ejercicio para ayudar para provocar ideas y para pensar pero estoy muy lejos de 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 querer digamos tanto en el libro reciente que Claxo ha publicado sobre Freire cuando en general en mi relación con Freire o con cualquier otro otro autor de entrar en esa lógica de difusión de interpretaciones en realidad el verdadero Freire es esto el verdadero Freire es aquel o Freire quiso decir esto quiso decir aquello otro además de lo anterior porque Freire es una persona que el tiempo entero estaba pensando todo el tiempo pensando el pensamiento y entonces sobre las mismas cuestiones en determinados momentos dice algunas cosas y en otros momentos dice otras entonces hasta nos veríamos en dificultades y sería menos interesante que si lo tomamos a Freire como un interlocutor como alguien que nos ayuda a pensar y creo que y creo que efectivamente Freire y Illich se representan como vos decías ahora como dos posturas muy distintas en relación con la escuela y algo también sumamente interesante de la relación de Freire con Illich y con otros autores pero en este caso Illich porque me lo decís es la enorme capacidad de Freire de pensar a partir de la diferencia de cómo alguien podría decir que en cierto modo en cierto sentido los pensamientos de Freire y de Illich eran antagónicos y sin embargo eso no le impidió pensar juntos y construir un pensamiento efectivamente dialógico que tiene que ver con lo que vos decías inicialmente de Pablo Freire como alguien que efectivamente vivió de la manera que pensaba y pensaba de la manera que vivía o sea que no separaba esa idea de diálogo y de dialogicidad y de pensar y repensar permanentemente de su práctica educativa filosófica y política yo creo que en relación con la escuela que incluso está en el título de esta charla son realmente muy diferentes las posturas de Illich y Freire el otro día estaba leyendo tu artículo sobre el texto de Illich en el Congreso Nacional Pedagógico en Bolivia en 1970 cuando les dice a los maestros a ver si se atreven a desescolarizar el sistema boliviano y Freire estaba muy lejos de una postura como tal Freire muchos autores usan esas categorías también que son fáciles de explicar pero a veces reducen demasiado que Freire era alguien más próximo a la modernidad o a la escuela moderno y que confiaba un poco más en las instituciones cuando Illich era completamente antagonista incluso a la propia tecnología por ejemplo Pablo Freire seguramente vería con muy buenos ojos estos avances tecnológicos que nos permiten tener prácticas educativas de la manera que las estamos teniendo aunque no reemplazaran las prácticas presenciales el problema que veía Freire en el avance tecnológico que no estaba disponible para todos pero no que en sí mismo no fuera extraordinario entonces eso un poco me inspira tu pregunta que más allá de lo que efectivamente Pablo Freire nos diría creo que Freire e Illich inspiran dos formas de relación con la escuela y yo creo que en ese sentido yo me colocaría del lado de Freire en el sentido no tanto de la institución escolar sino de la escuela como forma yo creo que la escuela como forma tiene un carácter público que es insustituible y que tiene una potencia política importante sobre todo para los días de hoy Muchísimas gracias Walter por por estas por estas ideas estas reflexiones quizá no son eso lo que decís una pregunta una respuesta quizá hay que desarmar ese formato y lo que hay que es abrir a una a una circulación de ideas y de donde claro hay contrapuntos puntos de contacto bueno zonas donde las cosas quedan ahí en un estado de indefinición y no necesariamente todo tiene que todo tiene que cerrar eso es una cosa quizás muy muy moderna quisiera pasar a otro asunto que tiene que ver con de nuevo con la contemporaneidad que tiene que ver con el momento que atraviesa Brasil desde la asunción de Bolsonaro nosotros decíamos al comienzo bueno Freire genera entre nosotros muchísimas simpatías y ahora podemos decir también que eso es directamente proporcional a las para decirlo suavemente antipatías que le generan a los sectores conservadores este movimiento de la escuela sin partido precisamente ve en Freire la fuente del mal y bajo la premisa de despolitizar la escuela no han hecho otra cosa en realidad que desatar una campaña de censuras de control de persecución muy muy similar o que al menos a nosotros en el cono sur nos recuerdan a las dictaduras la pregunta ahí que yo me hago es cómo cómo permearon las ideas de Freire en el sistema educativo quizás en el sistema educativo brasileño en manera particular y por qué ahora el movimiento es tratar de sacarlo o sea Freire finalmente entró a las escuelas es re linda esa pregunta muy linda porque bueno esto también ahora voy a hacer mi repetido comentario que hago antes de las preguntas que se me escapó ese muy linda la pregunta que que alguien se pueda asustar o puede ser como una pregunta muy linda y yo creo que justamente esa es la gracia de las preguntas que que las preguntas a diferencia de las respuestas nunca son correctas o incorrectas sino que son lindas interesantes o poco interesantes ayudan a pensar o no ayudan a pensar y y yo creo que eso también tiene que ver con buena parte de lo que vos decís que genera Freire en en los sectores más reaccionarios de Brasil y de toda América Latina y del mundo podríamos decir Freire es alguien que no no resulta indiferente en general es amado o odiado y y yo creo que buena parte de lo que genera Freire es es odio es un es un es un sentimiento opuesto al que Freire afirmaba y y con el que decía que que quería ser recordado porque Freire en su última entrevista dijo que quería ser recordado sobre todo como un ser que amaba y amaba no solo los seres humanos sino las plantas los bichos los árboles y hasta los seres humanos que lo habían encarcelado o llevado al exilio pero yo creo que lo que Freire genera es en cierto sentido odio y en cierto sentido miedo también o sea las reacciones a Freire también muestran un poco la potencia de su pensamiento y y en este sentido yo también creo que 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 la potencia del pensamiento de Freire tiene que ver no solo con su obra no solo con su doctrina no solo con sus teorías sino también y sobre todo con lo que podemos llamar su pedagogía de la pregunta recordando aquel libro con Antonio Fagundes donde conversan es uno de los libros hablados de Pablo Freire como el que mencionaste con Sergio Guimarães Pablo Freire tiene aquellos libros que son más doctrinales más autorales con las pedagogías del oprimido la esperanza de la autonomía y tiene esos libros que él llama libros hablados que son libros que que reproducen diálogos que mantiene con otros colegas amigos autores y uno de ellos es con el chileno Antonio Fagundes que se llama por una pedagogía de la pregunta donde los dos coinciden en que la cosa más importante o la que ninguna práctica educativa puede dejar de enseñar es a preguntar es decir que enseñar a preguntar es como como la fuerza política más importante de la educación y en eso también la educación es política porque toda transformación política nace cuando se piensa el estado de cosas y se piensa el estado de cosas cuando se lo problematiza cuando se lo cuestiona cuando se lo vuelve una pregunta entonces creo que eso es un indicador y por eso también a mí me gustaría creo que estamos haciendo un poco de tiempo nosotros ahora en este juego de preguntas para que entre más gente y para que las preguntas se vuelvan más preguntas de todos y para que escuchemos también otras preguntas y se vuelva realmente una conversación y un diálogo como a Pablo Freire le hubiera gustado sospecha bueno en ese sentido siempre estamos creo haciendo un poco de tiempo ¿no? en general en la vida pero bueno acá llegan dejame decirte algo que ahora me acordé porque me distraje y de hecho no dije nada de tu pregunta si Freire entró no entró a las escuelas claro y cómo y cómo y bueno yo creo que eso eso me parece que en el fondo lo último tiene alguna cosita que 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 en verdad en un sentido claro que Pablo Freire no entró nada o sea están queriendo ridículamente Bolsonaro su programa de gobierno con el que fue electo dice que en política educativa su objetivo principal es expurgar la ideología de Pablo Freire de la educación brasileña cada palabra es importante expurgar ideología Pablo Freire educación brasileña no podemos entrar no vale la pena ahora en otro momento entramos pero la pregunta tuya es muy es muy prudente expurgar de una purga que que ha entrado en el cuerpo o no ha entrado y yo creo que para decir algo rápido y no ligero pero que que pueda ayudar a pensar yo creo que hay al menos dos sentidos en los que tu pregunta se puede pensar una es si lo pensamos en el campo de las políticas públicas o de la de la macroeducación y evidentemente en ese lugar si entró ya salió y entró poco o entró sectorialmente en algunos gobiernos provinciales o estaduales a través de políticas de presupuesto participativo de gestión democrática como el propio Pablo Freire hizo cuando fue secretario de educación de San Pablo pero muy parcialmente y actualmente el ministerio de educación de Brasil hay que decirlo da asco es un es un es no alcanzo a encontrar la palabra es indigno del país que dio a Pablo Freire entonces en ese sentido hoy Pablo Freire está muy lejos y quisiera estar muy lejos de cómo se hace política educativa en Brasil pero en otro sentido yo creo y eso tal vez es bien interesante yo creo que esa pretensión de expulgar a Pablo Freire además de inútiles está condenada al fracaso porque hay otro sentido en el que digamos así la vida de Pablo Freire su manera de entender la educación a partir de algunas ideas como la igualdad como el amor como la herrancia como la infancia eso está en el cuerpo de muchos educadores y eso no hay cómo sacarlo o sea la manera en que Pablo Freire vivía la educación de alguna forma se respira en las escuelas públicas en Brasil en muchos educadores en muchas relaciones entonces es interesante bien bonita tu pregunta y da mucho que pensar bueno muchas gracias ahí arrancan las preguntas de las y los compañeros vuelvo a agradecerles a todos y a todas que nos estén acompañando ya estamos casi en el tope de la sala con 465 compañeros de toda América Latina desde México hasta hasta la Argentina muchísimas gracias por sumarse a este a este momento y bueno voy a ir retomando algunas de las preguntas hay preguntas que que podrían abrir líneas para pensar un seminario entero pero bueno yo las voy a ir compartiendo tal cual están formuladas y en todo caso iremos viendo con Walter a ver cómo cómo las atajamos pero por ejemplo Cristian Trujillo que deja una pregunta como quien deja una carta arriba de una mesa y dice ¿se acabó la escuela como la conocemos? ¿se modificarán nuestras prácticas de aprendizaje después de la pandemia? ¿qué te qué te sugiere? si querés te sumo otra también de Estefaní Lozano desde que te manda saludos desde México y dice mi querido Walter ¿cómo hacemos para que la escuela esté disponible para todos? ¿qué pienso en la conexión también de estas preguntas? por un lado ¿se acabó la escuela? por otro lado ¿cómo hacemos para que esté disponible para todos? hay una una tensión ahí que a mí me parece muy interesante muy provocadora Walter sí lo es sí ¿cómo es el nombre de la persona que hizo si se acabó la escuela? Cristian Cristian Trujillo buenísimo Cristian muchas gracias también gracias Estefaní querida qué bueno que estés acá sí sí son son re buenas preguntas yo quisiera hacer una distinción entre la escuela la escuela se puede entender de muchas maneras pero básicamente en la escuela como institución y la escuela como forma ustedes saben que la palabra escuela es una palabra que viene del griego antiguo en griego antiguo escuela se decía es jolé es jolé lo puedo escribir aquí en el en el chat es jolé y es jolé en griego significa tiempo libre es una cosa muy curiosa porque si hoy hay algo que no hay en la escuela es tiempo libre en la escuela como institución pero yo creo que algo de esto ayuda mucho a pensar también el legado de Pablo Freire y es que en la escuela como institución la escuela es una institución histórica y que sufre los avatares de la historia y sufre los avatares de un tiempo cronológico de un tiempo sucesivo y consecutivo de un tiempo que tiene pasado y futuro y ese es un tiempo que Pablo Freire con Pablo Freire podríamos decir que es un tiempo de instrucción un tiempo de enseñanza y de aprendizaje pero el tiempo de la educación si tenemos tiempo cronológico puedo presentar presentar un poco disculpen que a veces también me sale alguna palabra en portugués porque aunque hablo castellano bien soy en Rio de Janeiro y hablo más portugués que castellano y les decía que aunque que hay al menos dos tiempos así como hay un tiempo de instrucción la escuela institucional sigue un tiempo cronológico sigue un tiempo que es el del antes y el después el del pasado y el futuro en la escuela como institución manda cronos organizamos el tiempo en esa lógica de pasado y futuro por calendarios por programas cronogramas organizamos semestres actividades por tiempo cronológico y cronometrado y eso es un tiempo pero yo creo que Pablo Freire diría que el tiempo de la educación no es cronológico Pablo Freire diría que el tiempo de la educación es el tiempo libre de la forma escolar es un tiempo que que se construye que se inventa y que es tal vez una de las principales responsabilidades docentes miren les voy a contar dos anécdotas para que vean esto cortas de Pablo Freire pero que creo que son bastante gráficas la primera es que Pablo Freire a los 70 años 69 entre tantos premios que recibió que recibió muchísimos tantos premios recibió uno en Italia en una ciudad cercana a Pisa una biblioteca comunal ¿saben cómo se llamaba el premio que recibió Pablo Freire con casi 70 años? el premio se llamaba Bambino Permanente Niño Permanente y las dos palabras son muy importantes o sea Pablo Freire a los 70 años era un niño y claro no era un niño cronológico no era un niño por la edad sino porque habitaba otro tiempo de la infancia que es el tiempo de la curiosidad de la pregunta de pensar que las cosas siempre pueden ser de otra manera que siempre vale la pena inquietarse y preguntar por qué y permanente también es importante porque significa que Pablo Freire habita un tiempo que no pasa que no es el tiempo de cronos el reloj porque el reloj no para de pasar no deja de pasar por eso yo les decía en cronos no hay presente solo hay pasado y futuro y para educar Pablo Freire pensaba que había que habitar el presente otro tiempo les cuento la segunda anécdota y es que Pablo Freire aunque no se dedicó y no se ocupó de la educación de la infancia cronológica de los niños no ha escrito libros sobre sobre cómo educar a la infancia sino más bien ha escrito libros de educación de jóvenes y adultos de educación popular en fin no ha sido los niños pequeños la etapa de la vida que más le ocupó en su producción educacional sin embargo sin embargo Pablo Freire dice que todas sus ideas sobre la educación le fueron inspiradas en la manera en que él fue educado eso es extraordinario todas sus ideas le vienen de cuando él fue de pequeño como niño alfabetizado ¿saben cómo fue alfabetizado? lo pueden leer ampliamente en varios relatos autobiográficos de Freire por ejemplo en relatos bajo la sombra de un árbol de mango no sé cómo es la traducción en castellano creo que es de un árbol bueno en ese relato y en otros Pablo Freire dice cuenta cómo él fue alfabetizado en su casa en el fondo de su casa en el patio de su casa en Recife en el barrio de Casa Amarilla exactamente como dice aquí Paula con su mamá y su papá que le enseñaron a dibujar en el piso de tierra con las ramitas del árbol las palabras de su mundo que después le permitirían la lectura del mundo aprender las palabras leer las palabras para leer el mundo y saben lo que dice Pablo Freire que la cosa principal que le dieron su mamá y su papá fue tiempo tiempo presente o sea Pablo Freire no se alfabetizó en el tiempo cronológico de una escuela Pablo Freire fue a la escuela alfabetizada Pablo Freire pensaba que una cuestión principal de un docente del trabajo docente es justamente eso que parece imposible que es dar tiempo dar un tiempo que no se tiene no dar el tiempo del reloj no dar 30 minutos no dar no generar las condiciones para que se pueda habitar el tiempo del presente que es el tiempo de la escuela como forma del tiempo libre y de la libertad para pensar para preguntar para amar para crear para jugar es el tiempo con el que un niño pregunta por eso también Pablo Freire fue premiado como niño permanente porque guardó ese tiempo bien bien cuidado y bien bien conservado en toda su vida Muy interesante Walter estas ideas que nos compartís voy con bueno se han desatado las preguntas así que bienvenidas todas ellas llegaremos hasta donde nos dé por favor entiéndannos también que tenemos un límite de tiempo para esta clase pero bueno haremos el esfuerzo o nuestro mejor esfuerzo Rubens dice y perdón mi portugués voy a tratar viendo si lo podía traducir pero recordando también que uno de los dos idiomas oficiales de Claxo es el portugués Walter sentite libre para responderla en el idioma de nuestro compañero Rubens dice la educación cualquiera que sea ella es siempre una teoría de conocimiento posta en práctica en este contexto de enseñe remoto impuesto a todos los niveles de educación para la cuarentena el tiempo el tiempo pasa rápido mira hay conectada con esa hay una una pregunta de Vidal Emanuel Méndez desde México dice ¿cuál consideras que son los retos de la práctica educativa crítica en la actualidad? ¿no? dos preguntas que están en la contemporaneidad ¿no? Lino Moran te manda saludos y te pregunta ¿qué obra de Freire lo acerca más al pensamiento de Colonial? que es otra tradición ¿no? que viene quizás por el lado de Aníbal Quijano y de y de otros de otros colegas pero bueno sin dudas con puntos de contacto bueno ahí hay dos o tres si querés te lanzo alguna más si no vamos dale vamos sí buenísimo este gracias gracias por las preguntas yo también veo aquí y al pasar así que está que está Silvia Bariloche que está Marieli de Cuenca Ecuador disculpen si no puedo leerlas así después voy a escuchar voy a mirar con calma el video y retomo alguna pregunta y lo bueno de de esto de las preguntas es que recuerden esa es la cosa más importante lo que importa nunca es una respuesta cuando tenemos una pregunta nunca es una respuesta lo que importa es siempre la relación que podemos afirmar con la pregunta y yo creo que ahí está la pedagogía de la pregunta en cómo nos relacionamos con las preguntas en cómo nos relacionamos con nuestras preguntas pero también en cómo ayudamos que los otros y las otras se relacionen con sus preguntas y con las otras preguntas o sea en cómo hacemos de cada pregunta una infancia del pensamiento un inicio para pensar un motivo una razón para pensar entre todos y que nunca se acabe porque si se acaban las preguntas se acaba el pensamiento y eso es lo que no se puede acabar entonces Rubens yo creo que vos falas un poquito en portugués hablo en portugués pero también en castellano les cuento una anécdota muy graciosa yo doy clase en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y a veces hace no sé desde el año yo llegué a Brasil a Brasilia a la Universidad de Brasilia cinco días después que murió Freire el 7 de mayo de 1997 y estoy en Brasil hace por lo tanto 23 años después de Brasilia estuve en un año y vine a Río de Janeiro y yo a veces hablo en portugués creo que hablo en portugués doy clase en portugués y en un momento digo voy a hablar en español y me dice pero como no estaba hablando en español no sé si se nota tanto la diferencia pero me voy a Nicolás estamos condenados a eso los argentinos a que nuestro portugués siempre va a ser payuto pero intento un poco y después lo traduzco en castellano es interesante esto porque nos ayuda a pensar también en la traducción saben que la traducción es una cosa imposible que en verdad cuando traducimos siempre siempre escribimos otra cosa o decimos otra cosa y es bueno experimentarlo porque es como que te ayuda a pensar nosotros a veces en la educación tenemos como un prejuicio con la repetición y la repetición puede ser extraordinaria que la repetición es muy fea cuando es la repetición de lo mismo pero cuando es una repetición libre y compleja es la diferencia entonces no se preocupen no piensen que se aburran porque también porque también la repetición habita el presente y eso es algo que no me canso de decirle de insistirle con que la educación y la escuela sobre todo tienen que ver con el tiempo que es imposible que la repetición han ayudado a colocar más claramente todo y entre otras cosas las desigualdades que aquí en Brasil son tremendas como sabemos son muy fuertes pero ahora están aún más claras tanto es que por ejemplo yo trabajo en la universidad del estado del río de janeiro a gente no puede tener aulas suspendemos por causa de las desigualdades porque hay muchos alumnos que no conseguen acceder la internet o no tienen computador entonces ese es el gran desafío y también creo que el gran desafío con que Pablo pensaba en la educación como interrumpir esa desigualdad y sin querer responder acabadamente acompañe a tu pregunta yo pienso también que hay otro sentido en que Pablo Freire acreditaba fortemente en la igualdad en la igualdad en el sentido de que cualquiera si ofrecidas las condiciones puede aprender cualquier cosa y ese tal vez es el gran problema del Brasil que hay mucha gente que está en desigualdad de condiciones y que no todos tienen la condición propicia para mostrar la igual capacidad entonces creo que ese es un duplo desafío interrumpir la desigualdad afirmando la igualdad y los elementos de Freire para una lectura de colonial y para teoría crítica ¿esas están en castellano o en portugués? Están en castellano y comento un poco lo que le decía Rubén de que Brasil es un país donde las desigualdades son exorbitantes son gritantes es de los países más desiguales del mundo y y esta pandemia que es horrorosa trágica en muchos sentidos en otros permite ver las cosas con más claridad tal vez y una de esas cosas que permite ver con claridad es la terrible desigualdad que ya era manifiesta pero ahora es mucho más manifiesta entre por ejemplo la educación pública y la educación privada o entre los que tienen condiciones de como nosotros como yo condiciones privilegiadas de acceder a un computador a internet y quedarse en casa en esta época tremenda y los que no tienen la menor condición por ejemplo en la universidad del estado de río donde yo doy clase estamos con las aulas suspendidas no damos clase desde el inicio de la pandemia porque buena buenísima parte de los alumnos no tienen ni conexión a internet ni computador mucho menos algunos tienen solo celular con con datos los que tienen entonces yo creo que Freire se movía la desigualdad la abolición de las desigualdades la superación de las desigualdades pero también para Pablo Freire hay otro sentido en que la igualdad es un es un principio interesante y ahí Pablo Freire yo creo que se enraiza con toda una tradición del pensamiento latinoamericano por ejemplo Simón Rodríguez el maestro de Bolívar que que decía entre otras cosas escuela para todos porque todos son ciudadanos esa es otra frase súper bonita interesante escuela para todos porque todos son ciudadanos o sea no es la escuela que hacen los ciudadanos sino son los ciudadanos que hacen la escuela no es que va a haber ciudadanos porque hay escuela no va a haber escuela si hay ciudadanos son los ciudadanos que hacen la escuela y y eso es un pecado digamos pecado entre comillas de cierta tradición del pensamiento pedagógico. Colocar a la escuela como la máquina creadora, fabricadora de ciudadanía y en ese mismo movimiento está excluyendo de la ciudadanía a los que dice que va a formar, porque parte del principio es que no son y por eso hay que formarlos. Entonces Freire ayuda mucho a pensar en esa tradición de lo que yo he llamado la escuela filosófica popular latinoamericana. Y pienso que en relación con lo de colonial y con la crítica, la tradición crítica, poscrítica, Freire es extremamente interesante. Yo he tratado de leerlo, de ponerlo en diálogo con autores contemporáneos y con ideas contemporáneas que no son usualmente asociadas a Freire. Porque Freire también, en parte, ha sido leído, creo yo, modestamente con una biblioteca un poco estricta. Y Pablo Freire es excesivamente rico como para restringirlo. Entonces hay ideas como, por ejemplo, la idea de herrancia, que es extremamente interesante, que tiene un doble valor. La herrancia en el sentido del error, que para Pablo Freire era muy importante. O sea, el maestro, la maestra, Pablo Freire los ve como errantes. En el sentido de que, en el doble sentido. En el sentido de que personas que erran, que cometen errores, equivocaciones, porque el error es importante, hay que errar, si no, no se aprende. Pero también como personas que se desplazan, que viajan. Y viajan de una manera especial. El errante viaja distinto del nómade, del turista, del exiliado, del inmigrante, del transhumante. A veces pensamos que un errante viaja sin saber a dónde va, se dicen. Pero no es eso. En realidad el errante viaja sabiendo que para viajar de verdad no hay que anticipar los sentidos del viaje. Que es el propio viaje el que da los sentidos. Y piensen eso cuando es un viaje pedagógico. El maestro, la maestra errante, son aquellos que sienten y viven la educación como un viaje. Como un viaje errante. No porque no saben a dónde van. Sino porque saben que para viajar pedagógicamente de verdad hay que estar atento a los sentidos de un viaje que se hace con otras, con otros. Y que son las otras y los otros del saber y los otros saberes los que darán los sentidos del viaje. Vean cómo a partir de eso, por ejemplo, podemos construir un mundo y deconstruir muchos mundos que sean fijados en relación con el trabajo pedagógico y con ver al docente en relación a la transmisión y fijación, cierto saber. Disculpen, disculpame Nicolás, que a veces me entusiasmo y me cuento que hablo demasiado. Por favor, no, no, súper interesante. Y te digo, tus intervenciones van generando cada vez más preguntas. Yo para tratar de reunir la mayor cantidad de preguntas de los compañeros, de las compañeras, si querés te suelto ahí otra ráfaga. Hay preguntas realmente interesantísimas, quizás tendríamos que pensar algún dispositivo para poder continuar esta conversación en otro momento. Pero, ¿por dónde empezar? Kislev Mayra pregunta, dice, ¿Cómo pensar y cómo entender la relación que existe entre neoliberalismo y educación pública en América Latina a partir de Freire? Una pregunta que me parece muy interpelante. ¿Qué diría Freire de la concepción neoliberal de la educación en América Latina? Que toma también una marca fundamental porque es básicamente la que acentúa, la que ensancha los niveles insoportables de desigualdad en los que vivimos. Bueno, muchos compañeros, compañeras que hacen preguntas en donde conectan Freire con otro autor. ¿Cómo vinculas Freire con Enrique Dussel? Los planteos de Freire con Enrique Dussel. Carlos Bracho, de Venezuela, planteaba algo similar, pero en relación a Hugo Semelman. Grandes pensadores que ha dado nuestra Latinoamérica y que vos recién ubicabas en una escuela del pensamiento filosófico popular en donde seguramente podríamos poner a muchos de ellos. Y otra que es muy interesante y que vuelve sobre el otro punto de esta charla, de esta clase, que es la idea de la escuela. Dice, bueno, ¿cómo? A ver, estoy tratando de encontrarla, porque me quedo por acá marcada, ya te la voy a cantar, que es cómo preguntaban, bueno, ahora la voy a encontrar, pero decía algo así como cómo sostener esta idea de hacer escuela en casa. Y yo pensaba la plasticidad del concepto escuela, que muchas veces lo ubicamos en un espacio físico, el edificio escolar, pero escuela es un concepto mucho más elástico. Siempre me acuerdo de dos cosas. Una, Rousseau, diciendo, no hay mejor escuela que la sombra de un árbol. Y también me acuerdo de nuestros queridos anarquistas, cuando sacaban a sus hijos de la escuela oficial, porque decían que era el órgano de transmisión de los valores burgueses, y fundaban otros espacios de formación, las escuelas racionalistas, les llamaban también escuelas. Hay algo con el concepto escuela que parece que resiste o, digamos, resiste a muchos usos, ¿no? Bueno, nada, va por ahí las preguntas de los compañeros y alguna intervención que me va produciendo también tu propia plática. Buenísimo. Buenísimo, Nicolás, muchas gracias. Y sí, buenísimo que surjan tantas preguntas. Yo mientras vos hablas, porque cuando hablo no consigo ver el chat, pero cuando vos hablas consigo de reojo, y vi ahora una también re linda de Conrado, en portugués, de si Pablo Freire sería un pedagogo de la diferencia, y si podríamos pensar en un profesor esquizoanalista, que son preguntas más inusitadas, más poco usuales en relación con Freire, pero también muy potentes para pensar. Conrado, obrigado. Ótima pregunta y óptima intercesión, óptima interlocución. Bueno, porque la idea de la diferencia es una idea bien importante y muchas veces confundida, porque muchas veces Pablo Freire fue un gran defensor de la igualdad, y entonces muchas veces se opone igualdad a diferencia, pero es una falsa oposición. El propio Pablo Freire tematizó esa idea. La igualdad no se opone a la diferencia, o sea, la igualdad se opone a la desigualdad, y la diferencia no se opone a la igualdad, la diferencia se opone a la mismidad. Al contrario, podríamos decir, para Freire, yo creo, no sé por qué digo para Freire, pero digamos, podríamos pensar que la diferencia exige la igualdad. O sea, sólo hay diferencias interesantes entre iguales. Cuando hay desiguales, la diferencia es una forma de opresión, para decirlo con Freire. Una forma de jerarquía, de exceso o defecto de poder. Entonces, definitivamente, Conrado, yo creo que Freire es inspirador para una pedagogía de las diferencias. Y que es una idea menos tematizada, menos tratada, pero yo pienso que ahí es un convito, y si usted puede seguir, puede pensar esa pedagogía de las diferencias, con inspiración de Freire, porque va a encontrar muchos elementos. Y lo mismo le diría a los compañeros de Venezuela, Carlos, y los que hablan de Freire y autores. Freire es extraordinario, la potencia para pensar en diálogo. Creo que eso es un ejemplo incluso extraordinario. La pedagogía de la esperanza, por ejemplo. Es un libro que empezó como una introducción a una nueva edición de la pedagogía de lo oprimido. Y terminó como siendo otro libro que revisita 20 años después la pedagogía de lo oprimido con todas, o tratando de incorporar buena parte de las críticas y de los diálogos. Vean eso. Es un ejemplo, no es fácil de encontrar. un autor que escribe un libro para dialogar con las críticas que se le hacen. Yo no sé cuántos autores hacen eso. Y eso da título a una nueva pedagogía. Esa es la pedagogía de la esperanza. Ustedes la leen y van a encontrar un diálogo con las críticas a la pedagogía de lo oprimido. Entonces Freire ha ejercido de manera tan clara el diálogo y ha dialogado como antes Nicolás me daba el ejemplo de Illich. Pero ha dialogado con personas en un sentido tan diferentes. Y acá sí viene la palabra diferencia bien apropiada porque es sobre la base de la igualdad. Son iguales que piensan diferente. Que yo les invitaría con Hugo Semelman, con Enrique Dussel, a explorar eso porque realmente está poco explorado. Y tomen ideas fuertes y ideas potentes como la idea de liberación o en este caso yo le decía a Conrado la pedagogía de la diferencia. Es decir, hagan jugar el pensamiento de Freire a partir de sus propias inquietaciones y construyan su propia conexión, su propio pensamiento. Y la escuela en casa, Nicolás, es un tema dificilísimo, muy complejo porque yo creo que es una buena pregunta si es posible que haya una escuela en casa porque es cierto que la escuela no necesariamente debe asociarse a un espacio físico, a un edificio, a un a un predio. Pero también es cierto que hacer escuela exige ciertas condiciones. Y claro, tenemos que pensar qué significa hacer escuela. Acá en Brasil hay una expresión maravillosa que son las escuelas de samba. El samba, que es una música popular, un baile, se organizan escuelas. Y uno podría incluso pensar si hoy se hace escuela en las escuelas o si se hace escuela fuera de las escuelas. Es posible que hoy se haga escuela en lugares que no son explícitamente escuelas formales e institucionales y es posible y es posible que en las escuelas institucionales haya algunas imposibilidades para que hagamos escuela o que la escuela como se puede hacer escuela bajo la forma de la suspensión, de la intermitencia, de la ocasionalidad. Pero sí que hay condiciones para hacer escuela y no es del todo claro que en la casa se pueda hacer escuela. porque una de las exigencias yo creo para hacer escuela y eso está muy claro, Freire por ejemplo escribió aquel libro que en portugués se llama Profesor Sí, Tía, No, Cartas a Quien Osa o Se Atreve a Enseñar y justamente Freire trata de hacer toda una distinción de que enseñar no es algo que corresponde a una relación familiar porque aquí en muchos lugares los estudiantes, los chicos y chicas alumnos y alumnas le dicen tía a la maestra o tío al maestro y entonces Pablo Freire ha escrito un libro especialmente para decir que hay que disociar muy claramente la relación familiar de la relación educativa y entonces yo lo dejaría como pregunta si no hay ciertas condiciones que es necesario interrumpir para que pueda haber escuela y si esas condiciones no es tan fácil no digo imposible pero no es tan fácil que puedan ser generadas en la propia casa. bueno vamos con una yo diría quizás con una última lamentablemente tanda de preguntas como para ir ¿qué tenemos que terminar? ¿pedondeando? no, en un ratito pero tenemos más de 70 preguntas de nuevo muchísimas muchísimas gracias a todos y todas los que están participando de este espacio dentro dentro del Zoom y también que están siguiendo esta clase por el Facebook de Claxo por el canal de Claxo en YouTube me comentan acá mis compañeros de la red de posgrado que somos en total 800 personas que estamos de alguna manera conectados y pensando estos problemas juntos problemas que nos convocan que nos preocupan no son problemas de ahora también son problemas que creo que en algún caso la pandemia intensificó pero que como educadores y educadores nos vienen preocupando desde hace muchos años y bueno qué bueno poder tener en eso coincido estos espacios para encontrarnos voy revisando acá muchas preguntas muy interesantes Marta dice me parece muy sugerente conocer cuáles serían las tres premisas principales que como estudioso de la obra de Freire retomarías tres ideas de Freire que a vos particularmente te ayuden a pensar te estimulen te parezcan interesantes compartirlas eso plantea Marta Gabriel Asprela de la Universidad de 3 de Febrero te propone hacer también alguna reflexión desde la perspectiva de Freire sobre la formación universitaria ahí nos corremos de la escuela y nos vamos a la universidad una universidad que también por lo menos en muchos casos tiene una marcada impronta presencial y que se han visto también movilizadas por esta cuestión de la pandemia Daniela Sacur dice ¿cómo deberíamos reorganizarnos para esta nueva escuela que nos cayó encima de repente? No sé si se referirá a la nueva escuela que está vinculada con este hacer escuela en contexto de pandemia pero bueno si va por ahí bueno José María Taramona dice ¿qué similitudes hay entre la idea de la escuela de Freire y de Mayelén Mayelén perdón Mayelén ¿Quién me dijiste ahora? José María Taramona de Perú de Lima Perú un amigazo bueno ahí saludo a José María entonces otra pregunta interesante del círculo de práctica filosófica arte y educación dice ahora que vuelven los niños a la escuela habrá medidas para mantener distancia sin embargo dice ¿podremos construir una comunidad sin tocarnos? Bueno hay innumerables preguntas más en la medida que voy se generan otras así que bueno con muchísima pena pero es lo que podemos hacer la verdad muy muy interesante re bueno y re contento porque esa es la gracia ¿verdad? o sea que de alguna manera yo creo que la potencia de una actividad tiene que ver con las preguntas que genera lo que decíamos antes de cómo incluso en realidad esa sería una cosa interesante ver que cada uno de los que estamos participando de esta clase pensemos las preguntas que teníamos al inicio y las que tenemos ahora al final y cómo escuchamos las cómo escuchamos las preguntas que se van generando cómo nos nos dejamos atravesar por otras preguntas y por las preguntas otras de otras de otros re lindas estas preguntas yo también anoté una ahí al voleo que vi porque veo poco pero vi una de Cristina de la OMEP que me gusta también por Cristina y por la OMEP porque porque están las pequeñas que dice cuáles son las condiciones para hacer escuelas que es re linda que tiene mucho que ver con lo que dice José María que pregunta de la relación entre Freire y Jan Magellan que es un belga que escribió un libro con otro belga Martínez Saemus que se llama En defensa de la escuela una cuestión pública que es un libro importante donde piensa la escuela como forma y no como institución y piensa la escuela como a partir de dos ideas sobre todo muchas otras pero básicamente las ideas de suspensión y profanación o sea la escuela sería un lugar donde se suspende lo que vale fuera de la escuela eso es algo que dice también Jacques Rancié y que es bien interesante y lo dice también Simón Rodríguez nuestro Simón Rodríguez vieron que yo les decía antes que la escuela viene de una palabra que significa tiempo libre bueno Rodríguez Simón Rodríguez Rancié Magellan también coinciden en que la escuela no nace como un lugar para aprender no es que se crean escuelas para aprender no hace falta una escuela para aprender que se aprende dentro y fuera de la escuela pero hace falta una escuela para liberar el tiempo de los usos sociales y productivos del tiempo o sea se puede aprender y enseñar fuera de la escuela pero no se puede perder tiempo fuera de la escuela fuera de la escuela el tiempo vale oro no se puede perder tiempo el tiempo hay que usarlo y dar cuenta en que se usa y por eso nos pagan un salario en la escuela básicamente y Rancié dice eso muy claramente la escuela es como forma el lugar de la igualdad porque es donde los iguales se reúnen se suspenden las jerarquías sociales e igualmente disfrutan de un tiempo libre para perder en las cosas que no sirven a no ser para sí mismos por su valor formativo como leer estudiar pensar juntos suspender lo que vale en el mundo y poner el mundo sobre la mesa para ponerlo en cuestión dentro de la escuela o sea básicamente la escuela sería una forma de suspender el mundo lo que vale en el mundo social tratar de entenderlo y ponerlo en cuestión hacerle preguntas para que pueda ser de otra manera porque es ahí donde el mundo puede transformarse cuando lo cuestionamos cuando lo problematizamos y eso solo se puede hacer entre iguales por eso la escuela es insustituible la escuela como forma porque es el lugar y eso algo vi por ahí rápidamente que decían es el lugar donde se encuentra la comunidad de amigos donde se hacen que eso también son los amigos los amigos no solo son amigos amigas no solo son los que se cuentan chismes digamos así también pero son sobre todo los que tienen una preocupación común por el mundo la palabra común es re importante proposital que de ahí viene comunidad comunismo común es hacer que el mismo mundo nos duela que el mismo mundo nos afecte nos haga llorar nos haga reír por eso esa pregunta de Cristina y también la de Daniela son preguntas fundamentales es decir y la de tocarnos ¿cómo hacer una escuela sin tocarnos? ¿cómo si la escuela es también eso sobre todo eso afectos es amigos y amigas que se abrazan que se tocan que se encuentran que lloran y ríen por lo mismo por lo que los preocupa y juntos lo ponen en cuestión para poder transformarlo el virus miren es una cosa extraordinaria este virus porque en la cultura esta que se llama occidental eso es una cosa que viene de Aristóteles Aristóteles dice al inicio de la metafísica que el sentido más importante es la vista porque es el que nos permite ver mayor cantidad de diferencias otra vez las diferencias entonces noten Aristóteles al inicio de la metafísica digo Aristóteles como un símbolo de una cosa muy influente el dominio que tiene la vista por sobre los otros sentidos sin embargo este virus no afecta la vista ni afecta al oído el virus afecta el olfato y el paladar entra a los pulmones y no deja respirar y la pregunta era si puede haber comunidad sin tocarnos sin contacto sin tacto el virus toca la forma de sensibilidad que son consideradas más bajas porque son más corporales que son más asociadas al cuerpo y yo tengo muchas dudas que se puede hacer escuelas sin cuerpos que se tocan claro que se pueden hacer cosas muy interesantes pero a mi modo de ver hay algo de lo difícil encontrar la palabra pero hay algo de lo fundamental de lo principal de hacer escuela que si no nos tocamos que si no nos abrazamos que si no nos ponemos juntos a reír y llorar por el mundo es muy difícil que lo podamos hacer y y está Gabriel con la con la formación universitaria ah y las tres premisas las tres ideas principales de Marta que son tan buenas las preguntas que que hablo estoy hablando un poco mucho pero alguna cosita Marta al menos una idea principal te digo y Gabriel sobre la formación universitaria yo creo que mira yo trabajo en la universidad trabajo en la formación docente para mi las ideas principales en educación valen a cualquier nivel yo trabajo mucho en filosofía con niñas y niños en la formación docente para hacer filosofía con niñas y niños con niños pequeños niñas pequeñas no trabajo directamente pero trabajo mucho con maestras del nivel inicial para mi la infancia no es una edad al contrario en algún sentido en el nivel inicial es donde la educación puede vivir un tiempo más educativo y cuanto más avanzamos porque eso es una de las cosas principales que hace la escuela enseñamos la escuela como institución nos enseña un tiempo nos enseña a dejar un tiempo de infancia de presente de juego de pensamiento y nos hace evitar un tiempo de pasado y futuro cronológico de organización y planificación entonces tal vez a medida que más avanzamos en el sistema educativo más necesidad de recordar que fuimos niños y niñas que somos infancia y eso es lo que quiero regalarle a Marta que espero que le guste de una de las ideas que más me gusta de Pablo Freire que la conecto con esta pregunta de Gabriel que Pablo Freire dijo que una de las cosas principales que hizo en su vida mejor que los libros que escribió y que todas las cosas que hizo en educación vean Pablo Freire una de las mejores cosas que hizo en su vida mejor que los libros es no haber dejado nunca morir al niño que fue y al que no pudo ser no haber dejado nunca morir al niño que fue y al que no pudo ser podríamos hablar una hora en portugués es una palabra muy linda que es mi niño que hay varias preguntas para decir niño en portugués hablaría ahora de esto y estamos cerca del final a ver pero una cosa así importante de eso que dice Pablo Freire y recuerden que recibió el premio de niño permanente y pensá Gabriel esto si te inspira para la formación universitaria no haber dejado morir al niño que fuimos y que no pudimos ser o sea que la infancia no es algo que se educa como pensamos a veces sino algo que nos educa o sea la educación infantil no es la educación de la infancia es la infancia de la educación es escuchar a la infancia y mantenerla viva es no olvidar que somos infancia y que si no vivimos ese tiempo infantil de presente de juego y de pregunta y de pensamiento y de amor y de creación no hay cómo educar a ninguna edad y a personas de ninguna edad y paro por acá porque si no sigo me entusiasmo buenísimo bienvenidos entusiasmo ahí para para decirles a las y los compañeros acabamos de compartir el link de descarga del libro de Walter sobre Pablo Freire voy a ver si me sale compartir y pueden ver acá la imagen del libro de la portada del libro que quería no sé si ahí se ve se ve en la pantalla yo lo que quiero y les quiero decir a todos los compañeros y las compañeras es que no me den las gracias a mí ni a Claxo sino a la generosidad de Walter que se dio este libro para que pueda estar en descarga libre abierta y gratuita y también agradecerle muchísimo a Federico Brugaleta que fue un gran estudioso de la obra de Freire con una tesis en camino que ya debe estar por ahí va a circular recuerden bien ese nombre Federico Brugaleta que tradujo este material y que al mismo tiempo tiene un maravilloso prólogo de presentación de Carlos Esclia Walter ahí hay una pregunta que a mí me gustaría quizás no es una pregunta sino compartir con las y los compañeros esta cita maravillosa de las muchas citas que fui encontrando sembradas en este tu libro cuando hablas de la escuela y decís la escuela es pública no por ser administrada por el Estado o por no ser regida por una organización privada o particular es pública porque es para todos en el sentido de poder ser igualmente habitada por cualquiera y de constituirse en un espacio en donde las desigualdades entre sus habitantes quedan suspendidas interrumpidas en el momento en que todos y cualquiera la habitan activamente dejando una marca propia Walter te invito si te parece si estás de acuerdo a hacer una pequeña reflexión en torno quizás a esta cita al libro invitarnos a leerlo en fin lo que quieras para cerrar dale sí muchas gracias gracias a vos gracias a todos a todas estoy leyendo aquí gracias yo soy el que agradezco por tanta atención hospitalidad y preguntas generosas gracias también a Federico Brugaleta que que saben ha estudiado la recepción de la pedagogía del opinido que es un tema fascinante y es un estudioso extraordinario de Freire y a Carlos Sklier que escribió el prólogo al libro a ustedes que lo han que lo han publicado el libro Pablo Freire más que nunca es una esa frase que diste es un poco una síntesis de también de un diálogo con autores que aparecieron aquí como como Jan Magellan como Jacques Francier como Pablo Freire y también Simón Rodríguez Simón Rodríguez es un es un antecedente importantísimo para mí de eso que llamamos escuela filosófica popular en América Latina el libro es como una pretensión un intento de de hacer eso que Pablo Freire decía que valía la pena hacer de recrear de reinventar un Freire en función de de los problemas que nos interesan que nos que nos que nos llaman la atención y yo trato de hacer eso a partir de esa idea justamente que me la planteaste al inicio que quiere decir que que la educación es un acto político o que el educador es un político a partir de cinco ideas que no están tan asociadas usualmente a Freire algunas sí otras no tanto que son las ideas de vida igualdad amor herrancia infancia y sobre todo para pensarla en este momento de de Argentina de Brasil de América Latina no tanto para ser de Pablo Freire alguien que se ama o que se odia sino alguien con quien se piensa junto y con la enorme potencia de su vida no solo de su obra sino de su vida que es extraordinaria para pensar los problemas que hoy nos afectan entonces y trato de mostrar cosas conceptuales pero también bastante concretas que puede querer decir hoy una vida pedagógica políticamente importante interesante al servicio de la transformación que puede querer decir un docente sensible a esas ideas sensible a la vida sensible a la igualdad sensible al amor no solo al amor por los otros o las otras sino el amor por el lugar que se ocupa y por el mundo y el amor como esa fuerza que nos permite confiar que el mundo siempre puede nacer otra vez la herrancia en el sentido que la vimos y la infancia no como una etapa de la vida sino como una posibilidad una dimensión una condición de la educación Pablo Freire dice que no hay como educar si olvidamos la infancia eso es de una potencia extraordinaria entonces el libro también tiene una entrevista con el hijo menor de Freire con Luz Gardes con quien estuvo en el Instituto Pablo Freire conversamos no tanto de la obra de Pablo Freire sino de la vida de la infancia de Luz Gardes de cómo es también acompañar a un maestro como Pablo Freire como papá y a un maestro errante a un maestro que hace honor a la vida a la igualdad al amor a la herancia de la infancia así que gracias por la lectura del libro y ojalá que ayude a pensar y me dispongo a otras conversaciones y a otros diálogos bueno muchísimas gracias a vos Walter muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañaron hasta este momento vamos ya una hora y media de conversación en torno a temas que nos apasionan que nos obsesionan que nos preocupan que nos convocan la escuela la educación Freire y bueno hacerlo en este clima no siempre es posible no siempre uno tiene la suerte uno tiene la suerte de poder cruzarse con un compañero que es hospitalario a la pregunta y que también devuelve buenas preguntas creo que de las muchas formas de ser maestro esta es una de las más por lo menos la que a mí personalmente más me interesa más me convoca muchísimas gracias de nuevo a todos por la participación recordarles que esta clase forma parte de un curso que comenzaremos a partir de julio un diploma en donde Walter es uno de los profesores pero hay también otros queridos colegas que bueno pueden por supuesto consultar ahí el equipo de la red de posgrado no me quiero olvidar del equipo de la red de posgrado decirlo también acá que tengo la suerte de trabajar con ellos cotidianamente y que hacen posible que clases como esta estén funcionando permanentemente en Claxo junto con toda la propuesta de formación les dejo un saludo Walter te dejo a vos también para que cierres y de mi parte nada más que agradecer gracias ojalá que Pablo Freire nos haya ayudado a pensar haya potenciado el valor de nuestras preguntas y también quien sabe que nos haya ayudado a sentir un poco del tiempo de infancia que nos hayamos sentido en esta hora y media de cronos en cierto modo en un tiempo presente en un tiempo de pensar en un tiempo de jugar con las ideas en un tiempo de amar de crear de hacernos amigos en el sentido de preocuparnos por el mundo que hoy merece nuestra atención y ojalá los que hayan participado de esta charla hayan sentido un poco de ese tiempo presente porque significaría que no solo hemos hablado de la escuela sino que hemos hecho un poquito de escuela aquí mismo muchas gracias Nicolás y a todas y a todos y hasta pronto hasta pronto muchísimas gracias a todos que tengan muy buena tarde y muy buena noche gracias gracias